Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Por primera vez en Michoacán ya no se otorgaron plazas automáticas agresados de las normales del Estado La Secretaría de Educación de Michoacán asignó este miércoles un total de 91 plazas a quienes aprobaron el examen de la convocatoria de oposición para el ingreso a la educación básica Estamos dando cumplimiento con la ley del servicio profesional docente Asignando las plazas a quienes salieron idóneos en el examen que se realizó en México De las plazas entregadas 78 son de jornada definitiva a igual número de docentes de preescolar y primaria Mientras que 13 profesores recibirán 223 horas de educación secundaria Para Cuasar TV, Fátima Miranda La mañana de este miércoles un vendedor de jugos fue ultimado a balazos cuando instalaba su puesto en la avenida Acueducto de Morelia a un costado de la Facultad de Veterinaria Los hechos se registraron cerca de las 8.30 horas cuando el ahora oxiso, identificado como Asael Granados de 34 años de edad, instalaba una lona para cubrir su puesto Y llegó hasta él un sujeto que tras dirigirle algunas palabras le disparó en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga en un vehículo donde ya lo esperaba a otra persona con el motor encendido Al lugar ocurrieron elementos de la Fuerza Ciudadana, quienes únicamente confirmaron la muerte del comerciante Por lo que se inició un fuerte operativo para localizar al responsable y a su cómplice sin resultados positivos Para Cuasar TV, Sandra Saenz Alerta en municipios de la costa michoacana ante la posibilidad de que la tormenta tropical Polo alcance durante las primeras horas de los jueves la categoría de Huracán 1 El director de protección civil estatal, Nicolás Alfaro Carrillo, dijo que la dependencia a su cargo se mantiene alerta ante la evolución del meteoro Informó que en el puerto de Lázaro Cárdenas fue cerrada la navegación a embarcaciones menores ante el incremento del oleaje Señaló que se mantiene un monitoreo constante en todo el estado Pero con mayor énfasis en los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Aguililla y Coahuayana Ante la cercanía de esta tormenta tropical que generará un incremento de lluvias en Michoacán, Guerrero y Oaxaca en las próximas horas Para Cuasar TV, Sandra Saenz Personal de la Procuraduría de Justicia de Michoacán esclareció en menos de 48 horas el homicidio de un joven que fue encontrado muerto En la cajuela de un vehículo deportivo calcinado y detuvo a dos presuntos responsables Las investigaciones realizadas por especialistas en la materia permitieron determinar la participación de Guillermo C. y Salvador Zeta Ambos de 25 años de edad en el homicidio de Isaac Solorzano de 26 años Quien fue encontrado muerto en un fraccionamiento del sur de Morelia Para Cuasar TV, Sandra Saenz El Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática exigió al gobernador Salvador Jara Guerrero Resultados en materia de crecimiento económico y generación de empleo La soberanía popular depositada en el Congreso del Estado le dio el voto Le dio la confianza para que atendiera los problemas económicos y sociales de Michoacán Y no únicamente para servir de cortesano en actos de protocolo de quien se presume el verdadero poder en el Estado En rueda de prensa, el dirigente del Sol Azteca dijo que la falta de presencia en medios de comunicación Le ha permitido al jefe del Ejecutivo Estatal no rendir cuentas a la ciudadanía Para Cuasar TV, Fátima Miranda Luego de recalcar que al expresidente Felipe Calderón le sobró valor para atacar a la delincuencia en Michoacán El dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez, dijo que los exgobernadores de Leonel Godoy y Fausto Vallejo Deben explicar por qué cayeron en omisiones al no respaldarlo ¿Por qué no hubo operativos por parte de la autoridad estatal? ¿Por qué no se hicieron detenciones desde lo local? Eso es lo que hoy estaríamos esperando, tanto de Leonel Godoy como de Fausto Vallejo Figueroa Que pudieran explicar las omisiones y que pudieran explicar la frivolidad Con la que atendieron el tema de la seguridad en el Estado de Michoacán En rueda de prensa, el dirigente del Albia Azul Señaló también que la administración encabezada por Salvador Jara ha generado más pena que gloria Para Cuasar TV, Sandra Saenz Una joven, hija de Autodefensas de Michoacán Recibió la primer beca de estudios superiores al 100% para realizar su carrera profesional Primero hay que conocer, hay que platicar más con Lupita A ver cómo están las condiciones de su comunidad Para ver qué necesidades hay Y seguramente, Adrián, de este grupo va a salir un proyecto que va a ayudar muchísimo A la economía de ahí, de los cuches Les ofrecimos en Coparmex como empresarios Que todos los hijos o hijas o hermanos De toda esta gente que había peleado y arriesgado su vida Para comenzar a salvar Michoacán Iban a ser invitados a unas becas al 100% Que iban a ofrecer varias universidades de Morelia María Guadalupe Contreras Álvarez, originaria de Tepalcatepec Podría titularse como licenciada en Administración de Empresas Para Cuasar TV, Sandra Saenz Cuasar TV Las noticias de Michoacán Cuasar TV